El Gran Sabor presenta Sunshine's Café Transmitiendo desde el camerino de Kuki Rodríguez Donde toda mujer que entra termina trepando paredes porque todavía está inundado Gracias a Hugo Sunshine's Café Y fue ustedes el creador de la Capre Card La única tarjeta con el Capre puertorriqueño Sunshine Logroño ¿Pero y estas velas? ¿Qué es esto? Bueno, señoras y señores, muy buenas noches Y bienvenidos al primer programa familiar de la televisión puertorriqueña Pero si esto es un programa familiar, ¿verdad? Es la Luisa, que es un programa El primer programa Capre de la televisión puertorriqueña Sunshine's Café Y vamos a presentar el staff de Sunshine's Café Con ustedes, Kuki Rodríguez y el Camachón Express Y el próximo alcalde de Aguadilla El galán, el papizongo Jaime Bell Maestro, maestro Maestro Jaime, es importante que tú empieces ya a forjar tu imagen de papizongo Porque eso toma tiempo Braulio, Braulio no fue un papizongo de un día De la noche a la mañana De la noche a la mañana, no Son años de entrenamiento Tenía un gran modelo, Braulio en su propia casa Sí, por eso Mi papá vende medicina, no es galán de novela No, 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 pero Jaime, es que son Mira, tienes que empezar a aprender a caminar, Jaime Ustedes vieron cuando Jaime entró, ¿cómo entró? Tú sabes, entró como Jaime, por favor Listen to the master Kuki El maestro va a demostrar El maestro en este momento Nos modela una creación exclusiva para él Maestro Su público le aclama, maestro Su público quiere ver sus medias Ok, lección número dos, Jaime Primero tienes que caminar, tú sabes Esto es papizongología 2.15 Segundo, no puedes hablar así esplayado No, no Tienes que hablar un poquito Afectado Si puedes tener un poquito de acento mexicano mejor Entre mexicano y argentino Así como Chayán Que como que no se define así Latinoamericano, tú sabes Entonces Una vez hables así Tienes que ponértelo Tienes que estar como Charly Maso Tú sabes Entonces Siempre mira De arriba para abajo De arriba Tú sabes, como Si ves una chica Mira, mira como se ponen Jaime Y eso que no ha hablado todavía Y eso Entonces Es muy importante Siempre mantener los labios húmedos Eso es sensual Tú sabes como Maestro Maestro Si hago eso Voy a parecer que tengo un problema Con el sistema nervioso Contral del cerebro Por eso Yo poco a poco Yo te voy a dar clase Pero mire ¿De acuerdo a todo lo que usted me ha dicho? Sí Si yo lo hago todo ¿De una sola vez? No, entonces Pero espérate Jaime Falta el último toque La voz de Javier Elías Sí, sí, sí O sea, te la acercas Alfarrox 106 Hola mami Mira, mira Está loca Está loca ya Bueno señoras y señores Y en el programa de hoy Tenemos ¿Qué tenemos en el programa de hoy? En el programa de hoy Tenemos Al hermano Manuel Que viene para acá Para todas aquellas personas Que tengan problemas sexuales ¡Viene hoy en el balbarazo! ¡Viene hoy en el balbarazo! Y... Adiós, miren Tú estabas ahí Y... Ahí está la hermanita de Iván Chiquitita Bendito, yo le digo a la hermanita Esa manganzona Hermanita Y... Tío Sunshine Viene para acá Con una sorpresita Así que no se vayan Y nos vamos con una décima Porque nuestros invitados de hoy Van a ser ¿Saben quiénes son? Rubén DJ Y Vico Y nos vamos con una décima Vamos a dedicarle este programa No a los rockeros No a los cocodos No a los New Way Sino a los raperos Este programa está el día Como lo que hay por ahí Con eso les traigo aquí Lo último en la avenida Ver la gente entretenida Lo disfruto con esmero Que disfruten hoy Espero De este programa especial Que hago en forma total Dedicado a los raperos Que hoy hago en forma total Dedicado a los raperos Este jueves ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ya lo que suenas es Cantando lo que suenas A una vaca con estreñimiento Hermano, es que yo canto Con fervor, además Y desafino Es por la emoción, hermano ¿Qué? ¿La emoción de qué? ¿La emoción de qué? La emoción de ver Cómo se me fue Mi velero Se hundió por culpa Del huracán Hugo ¿Sabes cómo ahora Se llama el huracán Hugo? ¡El huracán diablo! ¡Sardito huracán! No sabes cómo yo me sentí Cuando me llamaron Y me dijeron Que mi humilde velerito De cincuenta y dos pies El salamaya uno Lo encontraron en un mangle Ahí en Parque Central Para mí eso fue Ese momento fue Cuando me di cuenta De que los hermanos Debemos unirnos una vez más Debemos unirnos Para ayudar La causa del hermano Emanuel Y nadie va a venir A este curto a ayudarme Como tú sigas cantando así Lo único que van a venir Son gatas en celos Acá Hermano Hermano Yo voy a tratar De mejorar mi canto Lo dudo, mija Estás a altura Hermano Yo voy a coger Clases con Dag Olvídate Que Dag Eso no tiene nada que ver Con esto Ahora óyeme Ya yo tengo todo Todo planificado Resulta que Yo llamé a mi hermana Nueva York Que tú sabes que ella Con su esposo Mi cuñado Tiene un ministerio Allá en un basement En el Bronx Que le va a lo más bien Por cierto Pues ellos tienen dos hijos Mis sobrillos Yo los invité Para que vinieran para acá Porque si están En ese ministerio De mi hermana Estoy seguro Que esos incu... Eh, perdón Que esos niños Tienen un corito De esos Que cantan En los curtos ¿Entiendes? Yo los invité Para acá Para que dieran un concierto Y como yo no soy bobo He invitado a la junta De ministerios De marquesina Para que vinieran a evaluar Mi curto Y mi ministerio Y así pues A lo mejor Sueltan Sueltan un chequecito Y una vez más Se podrá ver ¡Una vez más! ¡Una vez más! Se podrá ver ¿Se podrá ver qué, hermano? Antes de que En diciembre Se podrá ver Las armas salvadas, hermano ¿Qué armas salvadas? Ni armas salvadas Está la malla dos Navegando Navegando Hacia Palominito Pero hermano Dicen que allá En esa isla Las mujeres se bañan En hernúas ¡Para mamá! ¡Ay! Por eso es que yo tengo Que ir a esas islas Para reprender Esas frescas Y sacar al diablo Que está allí metido Hermano, hermano Si usted quiere Yo la acompaño, hermano No, 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 no Es necesario Es necesario Porque Aparte de que Yo quiero verle Las caras A esas frescas Además A veces Cuando llego a esas islitas Tengo que hacer Unos exorcismos Y se oyen cosas Cosas maléficas Ay, hermano, hermano Como la vez que usted Metió en la oficina A aquella muchacha Que sacó el diablo ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes que Aquella íncuba Yo le estaba sacando El diablo ¿Y por qué? Ella no quería Que el diablo Se fuera Y dice Ay, papi Ahora no te vayas Cállate 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 Bueno, hermana Ya sabes Que ahí vienen Mis sobrinos Bendición Ya llegamos Solo invitaste Y aquí estamos Hola, tío Saludos, saludos Y dime, íncubo ¿Cómo estás? Mi hermanita Bueno, pero Decorando la casa De playa Sí, sí, calle Está bien Hermana ¿Por qué no llevas A mis sobrinitos A su habitación Para que ellos Se vayan preparando Para el concierto De mi curto Esta noche Así que Vayan con la hermana Qué grandes Están los sobrinitos Como yo no soy bobo Tan pronto lleguen Los hermanos Del ministerio De Marquesina Inc Les doy un conciertito Para que vean Cómo yo estoy Administrando Mi curto Y ese chequecito Viene Adelante Buenas Yo soy el hermano Pablo Yo soy el hermano Pedro Yo soy el hermano Pipo Y nosotros Pertenecemos A la junta Del ministerio De Marquesina Sí Me alegro Me alegro Que hayan venido A mi humilde Curto Por favor Pasen por aquí Por favor Hermano Siéntese 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 La carne Sí Vaya Siéntese Hermanos Sí Les agradezco mucho Que hayan venido A mi humilde Curto Usted Usted Nos llamó Para que evaluemos Su ministerio Para que le debo ¿Para que le debo? ¡Hugo! Sí Unos fonditos ¿Verdad? Porque No sé si ustedes saben Que yo fui uno De los damnificados Por el Por el huracán Hugo El huracán Hugo Fue obra de Y Hugo Gracias maestro Estoy de acuerdo Con usted Por eso es que Necesito su ayuda Para ver Si algún día Todo es a beneficio De mi lancha ¡Cobro! De mi ancha comunidad Gracias hermano Gracias De mi ancha comunidad Fíjense como me tiran ya Bellones Pero con bellones Yo no puedo Cubrir un ministerio Por eso los he invitado Para que vengan Aquí Y disfruten De unos himnos Edificadores Hermanos Así que por favor Tomen asiento Y Con ustedes Hermanos Que han venido Al corto Del hermano Emanuel Les presento A la hermana Clara Para presentar ¡Cobro! 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 Está bueno estoy Vamos a presentar A la hermana Clara Para que presente A mis sobrinos Y su himno edificador ¡Adelante hermana Clara! ¡Cobro! Ahora llegó el momento Basta sobrevivir Con el siguiente rapeo ¡Del amigo Vico Silve! ¡Rapero Vico Silve! ¡Eh! El sexo, cuando se hace por abuso ¿Qué más se debe sentir el intruso violando a una niña sin piedad alguna? Violando niños sacados de la cuna El hombre que sabe se comporta diferente Usa la labia inmediatamente Y cuando están para chuparse los pies Convence la señorita con todo y miedo La monta, la lleva, la besa, la soa Le hace promesa, la coge de hueva Y de repente la deja atrás Al ver que le ha quitado la virginidad Las señoritas tienen novios y con tal de conservarlo Tienden a desnudarse y amarlo Sus padres sufren y tendrán que luchar Contra el abuso del sexo Aquí en la recta final Gracias Hermanos, yo no sabía El rap es música De diablo Y desde hoy queda despedido de la junta del ministerio de Marquezina Pero hermanos, por favor, escúcheme Debe haber una explicación para eso, hermanos Por favor, hermanos ¿Qué? Este uncle ¿Qué uncle? ¿Qué uncle? ¿Qué uncle? Te digo, tú sabes Mami me dijo que tú me ibas a pagar ¿Tras que me has quebrado el negocio También quiere que te pague? ¡Esto es cosa del diablo! ¡Aaah! 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 Ahora con ustedes El amiguito De los que no tienen amiguitos El amiguito El tío Sunshine ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están ustedes? ¡No me importa! A ver, María Quiero dedicarle Adiós ¿Tú qué ves? A burbujita, a gargadita esa Esa tira burbuja Yo tiro saliva Bueno Amiguitos Hoy No tenemos la co-anfitriona Que ustedes están Titi Cristi ¡Fuera! Pero traje A una sustituta mejor ¿No la quieren? ¿Seguro? Pues les presento A la sustituta A la Titi de Sunshine A la favorita ¡Aveniza! ¡Aveniza! Hola, tío Sunshine Hola, sobrinitos ¿Cómo están? ¡Bien! Me alegro mucho ¡Qué rápido cambia el pueblo, Iván Martínez! Hola, Titi Beniza ¿Cómo estás? Bien Lo sé que estás bien Bueno ¿Cómo se sientes? Sabemos cómo está Sí, es cierto ¿Cómo te sientes? Muy bien, tío Sunshine Para todos los sobrinitos Para todos los sobrinitos Que están aquí hoy Por favor No se baben en la tarima Atrás, atrás Para mí Es un honor Tenerte aquí Sobrinita Porque yo sé que Muchos amiguitos Te ven En Papi Todos los días Por Guapa Televisión Y también te ven En la sección Del show del Mio Dio Día Con Tío Luisito Sí, un besito A todos los sobrinitos Y se les quiere mucho Titi, Titi Tírales el besito Bueno, y vamos a presentar Vamos a presentar Otro para el lado de allá Para el lado de allá Calma, Roberto Bueno, vamos a presentar Bueno, primero Vamos a leer las cartitas Porque tenemos cartitas Para hoy Que nos trajo La sobrinita Denisa Tenemos una Titi Sí, tenemos una Titi Del sobrinito Jesús M. Rivera Robles Ay, qué bueno Pues vamos a leerla Mmm Vamos a ver Qué nos dice Este sobrinito Querido tío Sunshine Este soy yo Bueno, tío Nosotros somos Los cafrondos Confinados De la institución Regional de Bayamón Y por este medio Nos gustaría Que nos envíes Un saludo a nosotros Tus sobrinitos confinados Ay, qué lindo Que nunca nos perdemos De tu programa Miel de Pana Lipio Besito para Lipio Y más cuando Lipio Le mira las piernas A Titi Que sabemos Que son muy bonitas Y nos vuelven A todos muy locos Así tío Que esperamos Que nos salude A todos A nosotros Los confinados Del módulo D 2A A todos los sobrinitos Del módulo A Pocholo Cristo Rubia Y Cafre Mayor Che Y a Barry White Un besito A todos los sobrinitos ¿Verdad tío? Muy bien Titi Y ya que estamos mencionando Al símbolo sexual Vamos a presentar Al panel del club Del tío Sunshine Recibamos con un fuerte aplauso A Agustín Hola Agustín ¿Cómo te sientes hoy? A mi María Y vamos a presentar ahora Al símbolo sexual Del club del tío Sunshine A Lipio 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 ¿Cómo estás? Lipio ¿Qué cómo estás? Lip Lipio ¿Qué cómo estás? Dale un besito A Titi Denisa ¡Ey! Mira Seco Bueno Vamos para la próxima cartita Titi Denisa Ok Le vamos a dar un saludito A unos sobrinitos Y sobrinitas A Marilyn Cruz Y a Manuel Cruz De Los Ángeles Y a Carmín Correa ¿Qué perfume tú usas? ¿Cómo se llama? Es algo especial Algo especial Sí tío Tío ¿Qué te pasa? No nada Vamos para la cartijita Una pregunta Una pregunta ¿Es Monga La persona que es artista Y cuando está en una fiesta de agricultura Lo niega Y cuando está en televisión lo niega Que ha visitado esa fiesta de agricultura ¿Cómo es eso? No entiendo Explícame Explícame Ok Que si es Monga una persona No pero sigue leyendo No pero sigue leyendo Sigue leyendo Ah Sigo leyendo aquí Sí, sí, sí Ok Este tío Kuki Ajá Yo te vi en En una fiesta Agri Agriferia De Cuamo Con dos muchachas Ok Primero Sí Primero con una que era más grande que él Sí Yo los vi entrando a una tienda y comprando unos tickets Para comprar Y después de esos tickets Este Con otra Te vi con otra Pero no era la misma Lover boy Kuki Los seguí Pero cuando vi que ustedes Se dirigían Pa Donde Así mismo está Pa Donde estaba la Coca-Cola inflada La medalla Y el ron Bacardi Los dejé solos Porque tú estuviste Dos horas Con la muchacha Donde está Eso Uy 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 ¿Y quién manda eso? El presidente Vitito El papi Chulo Y el vice El tumba Muchacha Obis Wow Obis Kuki ¿Cuándo te fuiste a la grifiesta esa? Acompañarte a ti Adiós verdad O sea que la muchacha alta era yo Ese era el saciego Bueno Titi Denisa ¿Y cómo tú has estado En estos días Turbulegentos? Bueno Muy bien Tío Sunshine ¿Y tú Cómo pasaste el huracán Hugo? Pues yo lo pasé Baldeando ajo Y sacando arena de casa Pero vamos a preguntarle al panel Cómo pasaron el huracán Agustín Limpio Limpio ¿Cómo tú pasaste el huracán? ¿Que cómo pasaste el huracán? ¡Mija! Bueno Y nos vemos Hasta una próxima ocasión ¡Nos vemos Amiguitos! ¡Ajsupra! ¡Ajú! A jure ¿Eh? A jure ¡Ajú! A jure A jure ¡Gracias! ¡Gracias! La del balbarazo del amor Queremos recordarle a todos los televidentes que tenemos Ya pronto van a llegar los barbichulos Son estos que ustedes ven aquí, los barbilabios Donde... Usted le pone los soniditos O si no puede hacer... O si no puede hacer... En fin... Usted le pone el sonido a los barbichulos Eso pronto va a estar a la venta También quiero recordarle mis cassettes de respiraciones profundas Se están vendiendo como pan caliente De hecho, una de las respiraciones va a estar incluida en el disco Navidad con Bochorno Hemos hecho un escogido entre el director, el señor Cookie Rodríguez y yo Hemos escogido la mejor respiración Y definitivamente esa va para el 45 Es la siguiente Cuando usted llega a su casa, tiene estrés Ponga eso en CD a través de toda la casa Y las vibraciones van a bajar Cuando escuche esta respiración Quiero mandarle un saludo a la gerente de New Balance Calmen, que no se pierda esta sección de consejos Sexuales Y como hay tantos problemas, ya saben, pueden llamarme a través del Balviline Que vamos a estar 976 Chino Estamos esperando Las llamadas están por entrar Las gorras también van a estar a la venta En diferentes tamaños Copa C, copa D Bueno, y en lo que entran las llamadas Vamos a recibir aquí diferentes panelistas que nos van a hablar sobre sus problemas Como no entran llamadas, pues vamos a recibir al primero Con ustedes, Rubén Mira, Balbalazo, tú haces una pregunta ¿Tú tienes problemas sexuales? No, no, no Lo mío es contra el agua y la electricidad Mira, resulta que cuando vino el huracán No hubo electricidad ni agua Teníamos que buscarle el agua todos los días En diferentes centros culturales Nosotros mismos hacíamos el sonido de rap para practicar ¿Tú sabes qué? Que nos acostumbramos a hacerlo y no necesitamos más electricidad ni agua ¿Tú crees que eso es posible ya? Bueno, mijo, si eres masoquista ya tú Si quieres, cámbiate el nombre de Rubén DJ a Pedro Picapiedra Módate al yunque Búscate una cavernícola de novia Y cuando ella te invite por una discoteca Llévala a las cuevas de Camus para que griten con los murciélagos Así que gracias y buenas noches Gracias a ti, Balbarazo La mosca se encariñó contigo Un aplauso para Rubén DJ Tenemos algún otro panelista? Tenemos Me conseguiste una mujer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si me conseguiste una mujer? Yo no sabía que tú estabas buscando una ¡Búscamela! Pero es que no sé dónde No sé dónde está Yo te voy a hacer una cosa Dile que venga aquí Y que le dices que Belex la está esperando Yo creo que ella está enferma, bendito Bueno, pero al menos tiene algo en común contigo Yo le voy a regalar algo ¿Qué? ¿Cómo acabar con el dengue? Con el mosquito del dengue Bueno, yo creo que esa noticia es muy bienvenida a Puerto Rico Ya que el dengue está acabando con muchas personas ¿Cómo usted puede acabar con el mosquito del dengue? Te voy a decir ahora Tú vienes con esto Y te haces Cinco rayitas aquí Cinco rajas Cinca cortaditas Cinco Cuando el brazo Empieza a chorrear sangre Se le enseñas así Porque el brazo va a ser el bufet Y a él, al mosquito, se le va a abrir el apetito Y va a venir así, mira Entonces cuando lo ves ahí enterrado Mira, y lo arrancas así Vas a forciar un poquito con él Y le arrancas las haritas Una Y dos Tres Después Le arrancas los pelitos de las patitas Una Y dos Tres Entonces Coge gasolina Coge gasolina Y se la echas en los hoyitos De los pelitos así Le agarra ¿Sabes qué? La pullita Le coge la pullita Entonces le echas cloro Hirviendo Y entonces Mira lo que vas a hacer ahora Coge un poto de insecticida Y se lo enseña Pa' que sufra Mira Me voy Bueno señoras y señores Después de ese De ese problema tan interesante Nos despedimos hasta una próxima ocasión Ya que no tenemos más panelistas Amén Tengo que hacerte una pregunta ¿Cuál? 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 Bueno vamos a saludar rápidamente a los corillos Los de MBTI ¿Qué es eso? ¿Pero y qué es eso? ¿El qué? MBTI Me dejaste igual La interamericana Diablo chiquitos pero peposos El American University Iván Martínez ¿Cuántos aquí cogen clase con Iván? Mira ella cogen clase con Iván ¿Y cuántas de ustedes están colgadas con Iván? Todas Fuente Tierra Eso fue lo que dejó el huracán El rey de esta Fuente Tierra anda por Georgia Por allá con el huracán Guaynabo Home Care Trujillo Alto Ella empezó con fuerza y se quedó con El ocho de Bayamón Esto es un tres Esto no es ocho Esto es un tres Los tres mosqueteros Perdona Perdóname Parece que no oyeron bien Tres Tres ¿Y por qué no pusieron un cinco mosqueteros? ¿Qué tú haces con esas puercas? Perpetuo Socorro Colegio Buen Pastor ¡Sufre Silverio! Bueno Hay cumpleaños Sí hay cumpleaños Sandra Williams Cumpleaños Sandra Jacqueline Jacqueline Padilla Cumpleaños Viviana Daubo Viviana Y Zoan Clarisa Méndez Clarisa Rafael Novoa Rafa Y aniversario número cinco de Wadi y Jackie ¿Dónde está? ¡Ay! Mira qué tierno Vamos a hacer un Merli, Kuki ¿Se podrá hacer un Merli de cumpleaños feliz con la canción de aniversario? ¡Oh, sí! Es difícil No, no, no Porque uno es en tres por cuatro No, los dos son en tres por cuatro No hay problema Sí Pero Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacerlo con el arreglo que Javier Hernández nos hizo El arreglo vocal del cumpleaños feliz Ajá Y dicho sea de paso, va para el disco Sí, señoras y señores Ya estamos grabando Ya está a punto de acabarse la grabación del disco Navidad con Bochorno Que va a salir próximamente Va a tener un lado va a ser cafre y el otro lado semi-cafre Eso va a estar a la venta y vamos a tener todos los hits El original soundtrack de Sunshine Café Desde el tema, cumpleaños feliz Todo por el combochorno Eso va a salir pronto Así que esté pendiente en su tienda de discos favoritas Pero ahora vamos a hacer una combinación del cumpleaños feliz Arreglo por Javier Hernández Un arreglo vocal Y la de aniversario El valse de aniversario ¿En cuánto? ¿En tres por cuatro? En tres por cuatro son las dos ¿También? ¿En qué tono? Vamos a hacerlo en dos mayor esta vez Diablo Sufre cuatro cuarenta Vamos a ver Con ustedes el combochorno ¿Iván va a cantar? No, gracias a Dios Un aplauso señores y señores para el combochorno Son increíbles, señoras y señores Son increíbles Vemos y vamos a presentarles rápidamente Porque tenemos poquito tiempo Y queremos aprovecharlo Vamos a presentar rápidamente A nuestros invitados de hoy A Sunshine Café Rubén DJ y Vico Zay Master rappers are in town Ok, let's get down and boogie now Rubén y Vico Tienen ahora unas canciones que están nuevas Calientitas por ahí ¿Cómo se llama la que tú estás haciendo ahora? Rubén es el de la escuela La escuela ¿Cuántos aquí se saben esa canción ya? No Muy bien ¿Cuántos están colgados en la escuela? Los mismos, está bien Muy bien Pues Rubén, ¿cómo se llama la nueva canción? Bueno, la nueva canción se llama La escuela hace años Fue dedicada en vida propia a un familiar mío Y por eso fue que la hice Para que todos jóvenes y adolescentes Cojan conciencia sobre la canción Y creo que la de él también ¿Cuál es la tuya, Vico? El mío es la recta final Que se está escuchando ahora en radio Y es dedicada a No simplemente a todo Puerto Rico Sino a todo el mundo Porque es un tema mundial Por todo lo que está sucediendo ahora Vico, esa voz tan sensual Que tú tienes Bueno, porque O sea, tienes este lado de acá Estas mujeres están aquí a punto de Hay dulce para todas Rubén Rubén, ajá Eso fue mi papá que me enseñó a hablar así ¿Ah, sí? Porque si, imagínate Yo iba para un programa diciendo Mera, no, porque, ¿viste? El disco mío, pues Ya tú sabes Y va a estar de la nida Este, semana que viene No, 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 no No se puede Sabemos, hay que hablar Sí, exacto Estás cogiendo mis clases De papizongo 215 Rubén Actualmente también Rubén Está en el show de mediodía Oye, Paquito Lo estoy mencionando No me lo voten Ok En el show de mediodía Del Canal 2 ¿Verdad? ¿Tienen una sección? Úsalo, úsalo Atleti Donde la cual yo he visto Que está ubicada en Río Piedra En Bayamón Y ahora en nuestra nueva tienda En Ponce Va a dar un certificado Para todo el mundo Que los que concursen En el concurso Para toda la ropa ¿Los quiero soltar? ¿Perdón? ¿Y las rayitas? No, no, porque las rayitas Eso es aparte Bueno, pero Yo quisiera ver Si yo puedo concursar En ese concurso Puede Porque nosotros no tenemos Distinción sobre personas Después que está en la escuela ¿Tú está en la escuela? ¿La escuela? Claro, yo estoy en la escuela Pero fíjate Yo quisiera ahora Hacer un mano a mano Con Rubén Y yo quisiera hacer un rap Dedicarle yo un rap a él Y después él me dedica Un rap a mí ¿Qué ustedes creen? Ok Pero, chicos Rubén Cuando ustedes hacen los rap ¿Verdad? Ustedes como que tienen compañía Pero antes, señoras y señores Como todos invitados Siempre le damos Un regalito Ya, todo eso No puede ser Un regalito Así que vamos a presentar Una vez más Con un fuerte aplauso Sí Sí ¡A Ramón! ¡A Ramón! Espérate, no te vayas Ramón No te vayas No, aguántalo, aguántalo aquí Vamos Hoy Hoy Ramón va a hacer Como la modelo esta de Super Sábado Que siempre sale con... Ese Y Ramón vamos a regalarle A los muchachos Un lindo arreglo Enséñalo Un lindo arreglo De Fancy Balloons Fancy Balloons Ahora decorando Para Halloween Además Ramón Vamos a regalarle Esta linda canastita Ramón No, pero tu aguanta Está tan bien Exacto Y como si eso fuera poco También le vamos a regalar Productos de New Balance A los muchachos ¿Y qué está en la tenis izquierda? ¡El sí! Gracias Ramón Un aplauso para Ramón Vamos a llamar Vamos a llamar a los muchachos A los de... Los rappers A los bailarines ¿Están por ahí? Sí Un aplauso para los muchachos Los bailarines Voy para Capocho Viene ¿Cómo tú te llamas? Luis ¿Y tú? Jaime ¿Y tú? Zenón Zenón Me falta... Si alguien... Por favor Si alguien tiene una botella de Clorox Para meter la chola Para que se me despinte un poquito el pelo Bueno pues Yo le voy a dedicar ahora este rap A Rubén Porque como él siempre anda por ahí rapeando Yo le voy a dedicar este rap Y después nos va a dedicar un rap a nosotros Así que Maestro Rodríguez Oigan esa historia que les vengo a contar Es la historia de mi vida Una historia para llorar Desde que era chiquitito Todo el mundo molestaba Fue entonces que descubrí que la vida me apestaba Me apesta Me apesta Cuando estaba en la escuela Amiguitos no tenía Ya que siempre estaba solo Todo el mundo me oía Solo una vez después de clase Me invitaron a jugar baloncesto Y en un mangle me tiraron Al fondo Salí todo mojado Y oliendo a letrina Cuando al fin llegué a casa Mami me cayó encima Me dio con una silla Una escoba y una mesa Me amajó por cinco días Y me afeizó toda la cabeza A los quince huí de casa Trabajó un tiempo de mozo Me tenían sin camisa Y terminé tuberculoso Cuando fui pa'l hospital La ambulancia se quedó Me pusieron a empujarla Y una helia me salió Fue en aquel mismo momento Alcoincuenta Yo me daba grites A los cuatro vientos Que la vida me apestaba Me apesta Al cumplir los veintiuno Me llegó el casamiento Mi mujer me daba pela Siempre me tenía hambriento Cuando estaba bien contenta Y no me daba pela Me amajaba aún así Y me obligaba A ver novela Yo quería el divorcio Se lo dije en la cara Me dio cinco tubas Y me tiró por la ventana Fue a tener un hospital Por un año y dos semanas Fue cuando ver Afirmé Que la vida me apestaba Me apesta Pasaron unos años Y las cosas mejoraban Me casé con una vica Que era calva Y no hablaba Pero un día se me fue Y me dejó lo que quedaba Me dejó una cama jota Y una enema que goteaba Ahora aquí me encuentro En un dichoso hospital Amazlaba aún así Y así poderme suicidar Pero ya no aguanto más Esta vida tan pureza Por eso sigo diciendo Que la vida aún me apesta Me apesta Y ahora le toca a Rubén Un aplauso para Sonchan Bien Yo siempre le decía Que el alcohol En verdad hace daño Pero ahora a mí Nunca me quise escuchar Por eso Esta canción Se la voy a dedicar En donde quiera Que la esté Y eso Que el alcohol No hace daño Piénsalo dos veces El alcohol A ti Te pudo matar Y tú A tu familia La quisiste ignorar Pensaste que el alcohol A ti no te hace daño Por eso Mi canción Te la estoy dedicando Y te me ignoraste Que yo te lo decía En el cielo Tú estás Y que Dios te bendiga Yo sé que mi canción Tú la estás escuchando Siento que mi alma A mí me está hablando Siento que su alma Me dice en mi mente Cuéntale lo mío A toda la gente Que escuche mi canción Y no me vayan a ignorar El alcohol A él Lo pudo matar Yo siempre a él En la noche Le hablaba a tus amigos A ti Siempre te engañan Destruyen tu vida Sin tener compasión Y a tu madre Se le rompe el corazón Tú crees que tu madre Me está sufriendo Y que tú te imaginas Que se está divirtiendo Pues no Esta vez te equivocaste En el alma de ella No seguirás hacia adelante Viendo que sus hijos Te pierden el alcohol Y a su madre Le pierde el amor Estas son Cosas que no puede ignorar Porque así también Se puede pasar Este día Bien limpio Sencillo Y siempre en su cuarto Bien recogido Toda su ropa Siempre bien organizada Y hasta ropa de él Yo siempre usaba Peleaba conmigo Casi todos los días La madre de ella A todos lados Lo seguía en su cuarto Gritaba ya me tienen cantado Ahora mismo Miré a otro lado Pensó que los amigos A él le convenían Y lo hizo peor Destruyó su vida Y eso Que el alcohol No hace daño Bien salvo Dos veces Y aquí estoy Cantando Soncha en café Y todo el mundo El programa lo ve Por eso ahora Yo te quiero cantar Y mi compañero Ahora se acaba Voy a acercar Seguro 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 Abro los ojos Me levanto Le vuelvo cero Y el porciento de la paz Es cero Crímenes Violaciones Mucha malicia Y no me entero De la buena noticia La culpa Es de nosotros El bajo mundo El paraíso Del señor Vagabundo Que sueña Sin trabajar Con mucha ambición Pero le falta Mucha protección La clase alta También tiene culpa De los actos ¿Por qué? Por la corrupción Exacto Mata a la gente Sin pena Esta es su misión Así que viven Ganando dinero Un montón Los interrogan Fiscal No busquen pistas Cuenta pensar Hay que ser realista El rico Invierte Dinero de inmediato Después el pobre Será el arrebato Siempre lo mismo Es como un drama Es como una película De fama Siempre lo mismo Heineken ¿Por qué?